Yo me encontré Una chica muy lucida Donde que andaba bailando en la discoteca Me la acerqué y le dije una guapa Y como un lobo sobre ella me lancé Me la llevé a platicar al oscurito Pues ese mango yo me lo quería comer De sus encantos me despaché solito Pero Jesús al final yo me llevé Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros son tras vestido y yo le eché Hasta mi novia supo de mi regada Solo por eso me dejó de querer Por la mañana las crudas me mataban Y todos los días en mi cuarto me quedé Del reventón yo no me acordaba nada Solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Y otra vez que le agarro Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Con mis amigos no me la acababan Porque los perros son tras vestido y yo le eché Hasta mi morra supo de mi regada Solo por eso me dejó de querer Le dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Y que le corro Que le corro Que le corro Que le corro Y que me olvide de ella Ay Bueno de él Música 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 Música